Necesito que me des la solución pa' hacer parar el tiempo cuando siento que me muero Pero no, ni siquiera me das una explicación, eres sación, yo la ración, joder, ¿dónde vas tú? Voy yo, allí voy, allí voy, allí voy, allí voy, allí voy yo, ¿dónde vas tú? Se hacen los ciegos o en verdad es que no ven, hasta la mierda más oculta con el tiempo saldrá Pues tengo claro lo oscuro que puede llegar a ser, el ser que ama morir, y no conviene su forma de amar Y ahora que lo pienso en frío, me sigo congelando, tratando de hallar lo que he perdido Sigo preocupado, dando todo por lo mío, es aquello que jure, te juro que puede conmigo Y ojos que no ven con el tiempo verán, excepto aquellos pobrecitos que les pierde su fe Me ven a nuevas veteranos, me dicen, y chaval, me sale cuál es tu name, my name is musica, acá, de Piripi va el boy, con su piripi rap, piripi plus, viramos a pesar de que pensé me mata la pena, dime que eres tú Por Dios, ayúdame, me siento en una cruz, yo recito ando amor, otro rezo ando Jesús Usa la budo llave, yo sin pegarte la luz, la transforme en mi lenguaje y ahora mi voz eres tú Mi voz eres tú Necesito que me des la solución pa' hacer parar el tiempo cuando siento que me muero Pero no, ni siquiera me das una explicación, eres sacio, yo la ración, joder, ¿dónde vas tú? Voy yo Ya llevo, ya llevo, ya llevo, ya llevo, ya llevo, ya llevo yo ¿Dónde vas tú? Voy yo ¿Dónde vas tú? Vida Vida Gracias por ver el video.